¡Ey! ¿Quieres construir una granja de mobs muy fácil y eficiente? ¡Al toque mi Rey Ben! Antes de continuar con esta granja recuerda, esta granja funciona para todas las versiones Haz un hueco de 2x2 Coloca un cofre doble Conecta 8 hoppers de esta manera Esto la verdad lo puedes hacer con muchos menos hoppers, es tu decisión Dos bloques hacia arriba, colocaremos un aro de los bloques que queramos, de esta manera Es tiempo de elevarnos 21 bloques Te recomiendo poner agua en la parte de abajo, para cuando termines puedas caer Ahora vamos a proceder a llenar todas las paredes de esta manera Ahora vamos a hacer caminos de 2x8 en cada lado de la granja ¡Perfecto! Justo así Ahora es tiempo de hacer murallas de esta manera Solo sigue lo que yo haga Recuerda que hay que cubrir ese octavo bloque que pusimos ¡Quedó genial! Es tiempo de hacer plataformas en el bloque más alto de nuestros puentes De esta manera Sigue mis pasos De esta manera Revisa que se está quedando algo así Colocaremos un muro en la superficie de nuestra granja Sigue mis pasos Te tiene que quedar algo así Antes de seguir con la granja y hacer el techo Te recomiendo que pongas agua en los finales de los puentes De esta manera podemos ver que el cálculo está bien ¡Listo! ¡Perfecto! Es tiempo de poner las trapdoors De esta manera los mobs podrán caer sin problemas Directo a nuestra trampa Vamos a hacer esto en todos los lados ¡Perfecto! Ahora vamos a proceder a hacer el techo Esto es muy simple Simplemente rellenalo todo ¡Listo! ¡Ya está! En el centro de nuestra granja Vamos a poner 80 aldamios hacia arriba ¡Listo! Ya cuando tengamos los aldamios 80 bloques hacia arriba Vamos a hacer una plataforma Para quedarnos a FK Lo que esto hará Es que carguemos solamente nuestra granja Y no carguemos ninguna de la superficie De esa manera La efectividad mejora en un 100% Mira un pequeño timelapse de 5 minutos Para que veas lo mucho que produce esta granja en tan poco tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!